No, pues, llegamos arriba y le digo a mi compañero, hay que ponernos el arnés, y de volada hicimos el nudo, y en menos de un segundo, ¡pum!, colgó. Lo raro es que estando abajo, pues como siempre calamos la maca, brincamos antes de ahí, todo estaba bien, pero arriba fue cuando empezó el movimiento. Íbamos colgados, pero como el tirón siempre tiene que estar un poquito arriba de nosotros, porque si no, pues nos vamos hasta abajo, volvimos a llegar y nos volvimos a amarrar, y fue cuando nos volvimos para abajo. Lo normal fue una de las grúas, allá arriba, no pudo los contrapesos y se vino hacia abajo, pero lo bueno es que estábamos bien asegurados, todo el arnés puesto, y pues tranquilos, la verdad es que cuando recibimos el curso, tenemos rato trabajando en esto, no es la primera vez, recibimos nuestro curso, siempre decíamos como que, qué raro, ¿no?, el día que pase eso, y pues mire, la verdad es que qué bueno que seguimos los pasos al estar arriba, y pues todo está bien. Cada que vamos a empezar un trabajo grande en hamacas, es una capacitación, cada que vamos a ir, entonces, pues sí, hace un mes y medio que empezamos este trabajo, tuvimos la capacitación antes de iniciarlo, y pues hoy, hoy pasó. Pero siempre hay miedo. Mire, la verdad es que cuando estaba arriba, lo primero que hice fue agarrarme una cuerda, pum, sentimos que se paró, actuamos bien, siento que actuamos bien, porque no nos desesperamos, dijimos, lo menos que nos podamos mover, nos sirvieron los cursos, como vuelvo a repetir, y esperar, no podemos tener nuestros teléfonos aquí, porque con el arnés fue un accidente, siempre lo tenía yo aquí, lo agarré, hablé a mi hermano, es mi hermano el que está allá, y pues hablen, 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 y no, tranquilos, tranquilos, fue nuestra mente tranquilos, no hay que desesperarnos, todo está bien, la grúa no se va.